Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a este acto con el guisamiento de la bandera. Así que invitamos a la señora Intendente, Ulises Tomási, a la señora Directora, Natalia Gómez y a la Presidenta de la Cooperadora de la Institución, María Domeni, a que pasen a esta bandera. La Comunidad de la República de la 못a, la señora Intendente, la Patria está haciendo a esta bandera. La Comunidad de la República de esa Piterránea de la República de la República de la República Gracias.